Uy, Viper, ¿te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Flopty. Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande, que mi mamá. Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír. Y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón. Y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Mamá, siempre en mis sueños estás. Sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero abrazar. Con esta canción yo te quiero decir. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Papá, papá, qué linda es mi mamá. Yo quiero ser como mamá. Mi mami es muy especial. Amo mucho a mi mamá. ¿Qué linda es mi mamá? Mirá a Piper un barquito Que gana es ir a pescar guacua Perdón into Internet Maybe a Pedro Jacobo y Juan También me gustaba ir a pescar Escucha En un barquito muy chiquitito Estaba Pedro Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Fon ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Fon En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Fon ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada Piper, Piper, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Fon En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Fon Y de repente, Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Buenísimo! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces Él hizo un milagro Llenó la red de peces Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar las maravillas a mi alrededor Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar la textura del algodón Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar y lo importante que es respirar Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, qué bonita canción, cántela otra vez Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos lo primero Aún que no marchen la infantería Caballería o antillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Aunque no marche en la infantería Caballería o antillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así hemos ganando nuestra mejor batalla Aunque no marche en la infantería Caballería o antillería Caballería o antillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soy una ovejita Ovejita, 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 ovejita Soy una ovejita, ovejita del Señor Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Él es el buen pastor Y cuidará de mí Yo escucharé su voz Y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Él es el buen pastor Y cuidará de mí Yo escucharé su voz Y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Soy una ovejita, 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 ovejita del Señor Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Me encanta sembrar plantas en la tierra ¿Sabías que Dios manda la lluvia para que las plantitas, los arbolitos y las florecitas puedan crecer? Sí, y Dios nos ama tanto que también nos regala el sol cada mañana Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Ven, baila conmigo ¡Qué divertido! Yo también quiero bailar Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Chicos, chicos, me encontré al patito Juan ¿Al patito Juan? Sí, al mismo, ¿quieres saber qué me dijo? Sí, porfis, porfis, cuéntanos Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan Y esto fue todo lo que el patito Juan Y además les tengo una sorpresa Guau, Lili Y podemos conocer también al patito Juan Tarán El patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Guau, cuántos animalitos tenemos Son hermosos Sí, y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos ¿Y qué me dices del arco iris? Es mi favorito Y saber que Dios los creó porque nos ama Y quiere que disfrutemos su creación Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Ven, ven, ven Ven, ven, ven Si sobreactúa ese querido Tienes que ponerle Feeling Escucha Canta tú, ven, 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 ven Cántale a los niños Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Canta tú Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama Y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios Piper, ¿qué estás haciendo? Juan, estoy aprendiendo las vocales Yo también quiero aprender ¿Me enseñas? Dale, sí, sí, escuchá, escuchá Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Con la A, abeja Con la E, elefante Con la I, inteligente como yo Con la O, oso Con la U, U, urrata Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé, tienen la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también, a ver ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos Y ahora vamos ¡Vamos todo el tiempo! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A, E, I, 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 I Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encofia y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encofia y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encofia y estira sus patitas Para saltar, para saltar Papá, cuéntenos un cuento, ándale, sí, por favor Ok, amor, tráeme tu libro Vengan todos, mi papá nos va a contar un cuento Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuándo has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente ¡Ahh! ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré y vivirás en mi barriga! ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo! Ella era muy diligente, mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes ¡Ahh! ¡Que no te preocupe! ¡Si yo trabajo o no! ¡Tú sigue de arriba abajo! ¡Que yo seguiré durmiendo! ¡Ahh! ¡Y en menos de lo que piensas para tu sorpresa! ¡Ahh! ¡Algunas hormigas me estaré comiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban, se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual, hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida, mientras que el oso perezoso seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno, Romiga estaba muy tranquila en su casita y el oso perezoso continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso, todo entumido se cayó y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas y se sintió indefenso ¡Vaya, vaya! dijo el oso ¡Hace frío y tengo hambre! ¡Mi comida iré a buscar! Pronto se enteró que nadie en el bosque había y todos en sus casas, muy calientitos dormían Sorprendido, se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible, pensó el oso Fui muy irresponsable, no escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha, su sustento Y yo, siempre de malas y durmiendo ¿Ahora qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba, cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Estaba soñando ese brigo ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! ¡Estaba en una pesadilla! ¡Ah, muchas gracias, hormiguita! ¡Ahora sí, me voy a levantar! Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda, ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe, ni líder Sin embargo, durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha ¡Perezoso! ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón hubiera venido Y se hubiera llevado todo Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a Doña Marilú ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a Doña Marilú ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Alegrese usted porque yo lo encontré! 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 ¡Alegrese usted! Gracias.